Muy buenos días a todos. Hoy es jueves, día 3 de noviembre. Sí, es jueves. Con eso de que hemos tenido un día de fiesta, el día 1 por medio, que hace poquito que hemos cambiado la hora, pues seguramente que más de uno esté un poquillo despistado. Pero es jueves, es jueves ya día 3. Celebramos a San Martín de Porres. Y como todos los jueves, pues decimos de él, eucarístico y sacerdotal. Eucarístico y damos gracias al Señor por el regalo de la Eucaristía. Ese regalo tan grande, tan grande, que nunca yo creo que nos daremos cuenta en toda su capacidad lo que significa este don, ¿no? Que el Señor se quede con nosotros y sea alimento y sostén para nuestro camino. El Señor que también se hace amigo, amigo siempre con la puerta abierta, esperando nuestra visita. No dejemos de acercarnos al Sagrario y si podemos también a la adoración eucarística. Saldremos mucho mejor de lo que entramos, sin duda alguna. Y encontraremos paz, luz, consuelo, alegría, muchos dones. Decimos también jueves sacerdotal porque oramos especialmente por las vocaciones sacerdotales para que haya chicos que, escuchando la llamada de Dios, se decidan al seguimiento en la vida sacerdotal. Pedimos por los seminaristas de cada uno de nuestros seminarios. Pedimos también por la santidad de los sacerdotes. Texto del Evangelio de hoy. Lucas 15, 1 al 10. El capítulo 15 de San Lucas es el capítulo de la misericordia. Por tanto, estamos ahí metidos en esas parábolas que son preciosas, que nos hablan del amor, del perdón, de la misericordia de Dios. Se le llama el corazón del Evangelio, ¿no? Y leemos muy a menudo este corazón para aprender, ¿no? La ocasión se la brindan a Jesús los fariseos y letrados que murmuraban porque Él acogía a publicanos y pecadores y comía con ellos. La lección, por tanto, va para estas personas que no tienen misericordia. Pero, ojo, va para ti y para mí también, ¿eh? Lo contrario de Jesús y de Dios, que sienten gran alegría cuando la oveja que se había descarriado vuelve al redil y cuando la moneda que se había perdido ha sido recuperada. Son hermosas las imágenes del pastor que lleno de alegría se carga sobre los hombros a la oveja perdida y la de la mujer que reúne a sus vecinas para comunicarles su alegría por la moneda encontrada. Así es la alegría de Dios, de los ángeles de Dios, por un solo pecador que se convierta. Dios es rico en misericordia. Su corazón está lleno de comprensión y clemencia. A pesar de que nosotros, a veces, nos alejamos de Él, nos busca hasta encontrarnos y se alegra aún más que el pastor por la oveja y la mujer por la moneda. Esta misericordia la emplea, sobre todo, con nosotros mismos, que también tenemos nuestros momentos de alejamiento y de despiste y, digámoslo con todas las letras, de pecado y también con todos los demás pecadores. La Virgen María, en su magnífica, cantaba a Dios porque acogió a Israel su siervo acordándose de su misericordia. Si al pueblo elegido de Israel le tuvo que perdonar, también a nosotros, que no somos mucho mejores. Pero la relación se orienta, o la lección, mejor dicho, se orienta a nuestra actitud con los demás cuando fallan. Sería una pena que estuviéramos retratados en los fariseos que murmuran por el perdón que Dios da a los pecadores o en la figura del hermano mayor del hijo pródigo que no quería participar en la fiesta que el padre organizó por la vuelta del hermano pequeño. Tenemos corazón mezquino o corazón de buen pastor. Las parábolas las narra Jesús para que aprendamos a imitar la actitud de ese Dios que busca a los que han fallado, uno por uno, que les es fácil el camino de vuelta, que les acoge, que se alegra y hace fiesta cuando se convierten. ¿Acogemos nosotros así a los demás cuando han fallado y se arrepienten? ¿Qué cara les ponemos? ¿Qisiéramos que recibieran un castigo ejemplar? ¿Les echamos en cara su fallo una y otra vez? ¿Les damos margen para la rehabilitación como Jesús a Pedro después de su grave fallo? Si somos tolerantes y sabemos perdonar con elegancia, entonces sí nos podremos llamar de verdad discípulos de Jesús. La imagen de Jesús como buen pastor que carga sobre sus hombros a la oveja descarriada debería ser una de nuestras preferidas. Nos enseña a ser buenos pastores y a no comportarnos como los fariseos puritanos que se creen justos, sino como seguidores de Jesús que no vino a condenar, sino a perdonar y a salvar. Por tanto, muchas veces la justicia de Dios es incomprensible para nosotros. ¿Quién quiere el bien de una oveja desobediente que pone en peligro a las otras 99? ¿Sólo quien ama con amor de Padre, como nos ama Dios, puede entender esta locura? Una experiencia humana nos sirve para explicarlo. A la hora de las visitas, las cárceles están llenas de madres que van a ver a sus hijos. Claro que son ladrones, traficantes o asesinos, pero el amor de una madre supera cualquier prejuicio humano. Esta es la realidad que, por muy bajo que hayamos caído, Él viene a buscarnos, nos carga sobre sus hombros, como cargó sobre ellos la cruz. Y si nos dejamos encontrar, hoy habrá fiesta grande entre los ángeles del cielo. Decíamos el día 1 que la santidad es descubrir el amor del Padre, el amor que Dios nos tiene para llamarnos hijos, vivir como auténticos hijos y vivir como hermanos con los demás y hacerlo con sencillez y humildad. Pues el santo de hoy lo hizo de esa manera, con sencillez y mucha humildad. San Martín de Porres, San Martín Fray Escoba, le dicen muchos. Nació en Lima el 9 de diciembre de 1569. Era hijo de un caballero español y de una mujer mulata. Ejerció el oficio de barbero cirujano antes de ingresar en el convento de los frailes dominicos. En primer lugar, en la condición de donado, luego como hermano converso profeso. Fue enfermero de sus hermanos de hábito y en este cargo, lo mismo que en todos los demás de su vida, dio extraordinario ejemplos de humildad. Sobresalió también por su piedad. Murió en la misma capital del Perú el 3 de noviembre de 1639 y fue canonizado por Juan XXIII en 1962. Tiene una vida realmente sencilla, ya digo, muy humilde, muy, podemos decir, casi de andar por casa, ¿no? Siendo, pues eso, enfermero, peluquero, bueno, sirviendo siempre con una disponibilidad que realmente impresiona, ¿no? Ese fue Fray Escoba, ese santo de lo humilde, de lo cercano, de lo pobre, de lo que acerca verdaderamente al rostro de Dios. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de San Martín de Porres. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!